En la continuación del tema sobre las puertas dimensionales, estuvimos analizando precisamente los plagios de Satanás por los sentidos, los plagios de Satanás copiando las cosas de Dios, como él está utilizando las cosas que Dios hizo de nuestro propio cuerpo para poderse comunicar mejor con nosotros, para apropiárselo y llevárselo a su terreno, por tanto, llevarse a las personas al conocimiento satánico y no al de Dios, utilizando todo lo que Dios nos ha hecho bueno. Y estuvimos hablando de distintos sentidos, de la vista, el oído, el tacto, el gusto, hablamos también de la música respecto al tema del oído, y nos quedamos precisamente en el apartado sobre el olfato. Hoy vamos a ver cómo también sobre el olfato Satanás ha intervenido y distorsionado las cosas de Dios. Cuando hablamos sobre el olfato nos vamos a centrar prácticamente en el asunto de incienso aromático. Sabéis que todos los movimientos de la nueva era, budismos también, etc., utilizan muchísimo inciensos. Pero nosotros además vamos a relacionarlo con algo que aparece en las Biblias como fuego extraño. Vamos a hacer un poco de memorándum para saber y comprobar cómo Dios también se hacía adorar a través del incienso y que eso también simbolizaba algo. Luego veremos cómo Satanás tuerce las cosas hacia su terreno. ¿Cómo no? El primer texto lo hallamos en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que le dieres de su voluntad, que la dieres de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y el versículo 6 dice, Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ya veis que Dios mismo lo establece así. Así se debía adorar en el santuario. Leamos también en el libro de Éxodo, el capítulo 30 y versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. El incienso se ponía sobre un altar. Y versículos 8 y 9. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente Dios había dado un tipo de incienso que era el adecuado. Otra forma, otra composición era un fuego extraño. Vamos a ver más textos al respecto. En el mismo capítulo 30 de Éxodo, leamos los versículos del 34 al 38. Dijo además Jehová Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumedor, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios había determinado una cosa muy clara. Leamos ahora, en el libro siguiente, el de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Habían tomado fuego extraño. Una composición que Dios no les había dicho. Y diréis, ¿y por eso los tiene que fulminar? Estaban haciendo la voluntad de alguien que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué ellos estaban utilizando ese fuego extraño? ¿Qué tenía ese fuego extraño para que Dios no lo tolerara? Si también era fuego y también olía. Pues sencillamente, algo había que podía afectar a las personas. Y Dios tenía muy claro que había algo que era correcto y algo que no. Y las cosas, como Dios las dijo, se debían hacer. Vamos a ver aún más cosas. En el libro de Números, que es el que viene después de Levítico, Moisés también nos escribe en el capítulo 26 y el versículo 61. Pero en Adab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Una vez más, nos recalca lo mismo. Un libro después. Y ahora, leamos también en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Os dais cuenta? Había otros tipos de incienso que se utilizaban para adorar a quién? A divinidades como Moloc, que simbolizaban a quién? A Satanás mismo. Ese era un fuego extraño. Y los hijos de Aarón, Adab y Abiú, utilizaban un fuego extraño, con la cual cosa estaban dando adoración a Jehová, a Yahvé. No. Estaban hacia Satanás. En Segunda de Reyes, capítulo 23, leemos ahora los versículos 5 y 6. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. ¿Os dais cuenta para quién se estaba utilizando este tipo de fuego extraño? Para todo lo contrario a lo que Dios quería, a la astrología, a adoración a Satanás también a través de los astros y los demonios. No era poca broma, ¿verdad? Y el versículo 6 nos dice, hizo también sacar la imagen de Asera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, porque ellos habían participado de todo este paganismo satánico. Él estaba haciendo una limpieza necesaria entre el pueblo de Dios, muy necesaria, porque si esto hubiese seguido, se hubiese permitido, llegaría el momento en que el pueblo de Dios se habría apartado totalmente de Dios. Y el Mesías no hubiese podido nacer de la tribu de Judá. Y el mundo hubiese estado perdido por la eternidad. Satanás sabía eso y Satanás hizo todo lo posible para entrar todo el aspecto de los famosos zodíacos, que todo el mundo se mira a sus horóscopos, ¿verdad? Porque influyen sobre ti los astros y tal. Marcan tu vida. Pues todo esto es satánico. Y Dios no lo quería entre su pueblo para nada. Veamos ahora también cómo Jeremías nos habla al respecto. En el capítulo 44, leemos los versículos del 15 al 26. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mirad cómo está hablando de adorar imágenes que están hechas de un trozo de madera, con las cuales se pueden hacer diversas cosas, cocinar, calentarse, etcétera, y del resto se hace un dios. Y se adora, ¿no? Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto, quemen el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Está diciendo que las personas que hacen esto, no están utilizando su conocimiento para razonar y decir, esto es absurdo. El texto nos sigue diciendo, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo profundidades de la tierra, prorrumpid montes en el avanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu redentor que te formó desde el vientre. Y yo Jehová que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Está hablando de los cielos, los ha hecho él. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. Si os habéis dado cuenta, Dios está hablando de que es él el que ha hecho los cielos y que él mismo tira por tierra el fabricarse ídolos para adorar, que además tenían también representaciones equiparables al zodíaco. Todo estaba en una misma comunión de adoración y Dios no quería eso porque sabía que era adorar a los demonios, no a él. Busquemos ahora en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20 y versículo 28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Encollados frondosos. Allí se dedicaban a adorar a demonios. ¿Y con qué? Con ese fuego extraño, con ese incienso que Dios no había dicho para nada. Vayamos ahora hasta el libro de Apocalipsis y busquemos el capítulo 18, versículos del 10 al 13. Sabéis que en el capítulo 18 es el mensaje del cuarto ángel, el que se añade a los otros tres con un gran poder, que es el último mensaje de amonestación para este mundo. Y en este texto vamos a leer. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Qué está denunciando aquí? Este mensaje es la denuncia al Vaticano, a ese poder que surgiría trescientos y picos de años después de que se escribieran estas palabras por Juan en el Apocalipsis. Y esos mercaderes de la tierra, esas sociedades secretas, que a través de sus grandes negocios con el Vaticano se enriquecen y se dan apoyo mutuo. Y aunque a veces parece que la masonería va por otro lado, ¿verdad? Los de arriba saben que esto no es así. Y aquí podríamos añadir el petróleo, ¿verdad? Porque es lo que está moviendo el mundo y así lo hemos demostrado también en las conferencias. Todos los grandes negocios están trabajados a través de estos sistemas. Y entre ellos también incienso. Ese fue lo extraño. Daniel 2, 46. El texto nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Ya veis que era algo habitual cuando se quería rendir honor a alguien, se le daba incienso. Y sigamos viendo aún más cosas. En el libro de los hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así se distribuía el santuario, ¿verdad? En dos partes. Este era el lugar santo, luego había el lugar santísimo, compuesto de otras cosas. Y ahora nos lo describe. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía, ¿qué tenía? Un incensario de oro. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. El incensario de oro estaba, ¿dónde? Frente al arca de los diez mandamientos de Dios. Ese fuego debía ser mandado por Dios, de un modo específico, porque era la adoración directa a él y a su carácter, que era el reflejo clavado en los diez mandamientos, plasmado allí. Por tanto, no se podía dar otro tipo de fuego. Leamos ahora también, en el capítulo 8, el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mirad todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés hizo construir el santuario terrenal, era una copia de un modelo que se le había dado a él. Dios se lo había mostrado. Y era modelo y copia de cuál? Del santuario que está en el cielo. Y ese santuario sigue en pleno funcionamiento. Y eso ya lo hemos venido mostrando también en las conferencias. Y vamos a tratar un estudio bíblico en concreto, de qué se hacía, precisamente, tanto en el santuario terrenal, como en el santuario celestial. Porque eso es realmente importante. Porque hay personas que creen que eso no existe. Y la importancia que esto tiene es vital. Leamos ahora, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de qué? De incienso. Que son las oraciones de los santos. Esto es lo que nos pone el texto. El simbolismo del incienso eran las oraciones del pueblo de Dios que se dirigía hacia el Señor. Por eso la importancia de que debía ser estrictamente como él decía. Porque si no, simbolizaba que esas oraciones estaban corrompidas. Esas oraciones eran malas, eran falsas. Y no iban a Dios. De ahí la pureza también en esto. Veamos ahora también otro texto que se hará en Apocalipsis, pero esta vez en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. En un olor agradable a Jehová. De ahí la importancia del incienso y de un cierto característico olor. No de otro. Porque uno puede ir bien y el otro quizás puede afectarnos. Por respirarlo, quizás sí, te puede afectar. A unas personas son más sensibles que otras. Pero, ¿sólo aquí? ¿O puede llegar a afectar aquí? Satanás sabe cómo trabajar, ¿verdad? Bien, hemos tratado del quinto sentido, el olfato. Teóricamente, ¿hay más sentidos? No, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.